Javier Heraud, POR, 1942-1963, PORCMI PATRIA IS HERMOSA, CORNO UNA ESPADA EN EL AIR, WAIMAS GRUNDE AHORA, WAIMAS HERMOSA TODAVIA, YO HABLO, WAILA DE FIENDO, CON MI VIDADOT, NO ME IMPORTA LO QUE DIGAN, LOS TRADERS, JIMOS RADO EL PASADO CONGRUSES LAGRIMAS DIA CERO, EL CILO IS MUESTRO, MUESTRO. Javier Heraud, POR, 1942-1963, PORCMI PATRIA ES HERMOSA, CORNO UNA ESPADA EN EL AIR, Y MÁS GRANDE AHORA Y AÚN, MÁS HERMOSA TODAVIA, YO HABLO, Y LA DEFIENDO, CON MI VIDA, NO ME IMPORTA LO QUE DIGAN, LOS TRAIDORES, HEMOS CERRADO EL PASADO, CON GRUESAS LÁGRIMAS DE ACERO, EL CIELO ES NUESTRO, NUESTRO.